¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 R.O.P.E.R.B.R.P.C. 5333 Co-Panamishkan. R.O.P.E.R.B.R.P.C. 7457 Shakhti Mek. R.O.P.C. 4116 Shakhti Mek. R.O.P.E.R.P.C. R.O.P.E.R.P.C. R.O.P.C. R.O.P.E.R.P.C. ¡Gracias! ¡Arts! ¡Reed! ¡Go! ¡Arts! ¡Reed! ¡Water! ¡Arts! ¡Reed! 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 Honoring of Chief Guest and other dignitaries. May request Honorable Chief Minister Pudicherry to honor Honorable Minister of State for Home Affairs. ¡Reed! ¡Reed! ¡Arts! ¡Shabclaps Lock! ¡Shabclaps Lock! ¡Suscríbete al canal! 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 Mestrin Indor, P. Rosy Mary, 1RPC A11. Mestrin Auto, D. E. Sury, 1RPC C24. Mestrin Fire, D. Sury, 1RPC A11.